Bueno, les decía el día de ayer de la detención, dicen ellos, ilegal del doctor Mireles, líder de las autodefensas en el estado de Michoacán. Digo, dicen ellos ilegal porque al final del día la Secretaría de Gobernación ha dicho que se le encontró con droga y se le encontró con armas largas. También han dicho que tenían 30 mil pesos en la camioneta. Hoy la abogada del doctor Mireles dice que no, que eran 94 mil pesos y explica de un préstamo que el propio doctor Mireles pidió a Bancomer por cerca de 900 mil pesos y solamente le autorizaron 700 mil pesos para comprar un vehículo blindado que necesitaba el doctor Mireles. Vamos a transmitirle aquí un fragmento de la declaración que le hacía el doctor Mireles a su abogado. Es un fragmento que nos encontramos en la red y se lo vamos a pasar íntegro en el auditorio de En Serio Noticias. ¿Cómo está doctor Mireles? ¿Cómo se siente? Pues estoy peor que cuando estaba en Morelia. ¿Qué pasa con usted? ¿Hay un maltrato? Maltrato, no me dan de comer y no me permiten tomar mis medicamentos en tiempo y forma. ¿Se siente usted mal? Eh, tuve una recaída en la mañana pero no, no pudieron revisarme porque estoy padeciendo taquicardia. ¿Le han, este, maltratado en forma de, eh, tortura psicológica o física? Pues nada, nada más psicológica y difíciles cuando me aprietan con los tiempos que me ponen a caminar y me empujan y esas cosas. No ha habido tortura más grande. Muy bien doctor, mire, las cosas están marchando bien. Dieciséis personas ya salieron bajo fianza, entre el día de hoy y mañana las estaríamos acogiendo. Mi mamá está encargándose de, de ese asunto en Morelia. Mañana tengo la declaración preparatoria con, eh, Chavo y los demás muchachos. A las diez de la mañana ellos están en Tepic. Mañana me excepciono de que estén bien. Lo que usted me manifestó de que no le dan de comer y que no le dan sus medicinas, le voy a pedir que, eh, se lo haga saber al juez y le pida que en atención a sus derechos humanos, él gestione lo conducente para que estas situaciones cesen y lo atiendan como es debido. El hecho de estar preso, sujeto a proceso penal, no quiere decir ni que es culpable, ni que le deben de restringir sus derechos humanos, doctor Mireles. El asunto ahorita se trata de la declaración preparatoria. Le voy a rogar que precise, eh, muy bien, única y exclusivamente que usted nunca portó armas, solamente traía la pieza de pollo que ha mencionado, la pierna, ajá, que ratifica su declaración ministerial en el sentido de que no está de acuerdo con los hechos y que no desea contestar preguntas del fiscal. Este, yo le voy a hacer algunas preguntas, eh, esas, eh, si usted lo considera conducente, me las contestará. Pero que del fiscal no desea contestar ninguna pregunta. ¿Está claro? ¿Está entendido?